¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en Abrancancha Televisión. Me presentamos a través del 18.1 de su televisión abierta, 118 de megacable y las diferentes plataformas de Telebuap. Y en esta ocasión estaremos platicando sobre un evento que va a desarrollar el Centro Universitario del Claustro Humanista y el Colegio del Claustro Humanista en esta parte de divulgación y atención hacia la comunidad. Con discapacidad y sobre todo también la divulgación de temas que son un poquito mitos en nuestro país. Estaremos hablando precisamente de sexualidad y sexualidad en la comunidad con discapacidad del evento que van a tener próximamente en estas dos instituciones. Y pues antes de iniciar con nuestro tema y esta entrevista, pues quiero agradecer en primera instancia a Edgar Campos del CEMERI por la interpretación de lengua de señas mexicana para pues llegar también a nuestros amigos de la comunidad sorda que siguen estas transmisiones. Y pues de esta manera pues hacer totalmente inclusivos los temas que abordamos en este programa de Abrancancha. Y pues en este sentido estaremos platicando el día de hoy. También agradecer al equipo de colaboradores que en las cápsulas nos acompañan, como el caso de Imarita Queda, Berta Hernández, José Luis Vallejo, que son las voces que ustedes van escuchando en las presentaciones y en la información de Entérate sobre el tema alusivo que estamos tratando en cada una de estas emisiones de martes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la presentación de nuestros invitados e iniciamos ya en materia de esta entrevista. Continuamos amigos. Abriendo Cancha con Doctor Miguel Franco Médico, sexólogo y maestro en educación. Es médico cirujano con la especialidad en sexología educativa. Cuenta con la maestría en educación con la especialidad en coaching educativo. También es locutor del post-cat, coge con conciencia. Master speaker y conferencista con más de 10 años de experiencia y más de 30 conferencias nacionales e internacionales. Es docente a nivel secundaria, bachillerato y licenciatura. Doctor Miguel Franco Bienvenido a Abraham Cancha Para Abraham Cancha, Betty Hernández Abriendo Cancha con Maestra María Gabriela Carreño Herrera Ella es maestra en educación por el Tecimilenio. Tiene la especialidad en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad de Real. Danatóloga y logoterapeuta. Guía Montessori Licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Puebla. Asistente personal para personas con autismo, cátedra, miradas por el autismo de la Universidad de Burgos, España. Madre de dos extraordinarios hijos. Lalo de 24 años con un diagnóstico de trastorno espectroautismo y Mike con 16 años. A los que les encanta el arte. Después de buscar respuestas como madre, maestra y terapeuta, decidió emprender el camino. Lleva 15 años dedicada al acompañamiento a familias con hijos que tienen algún tipo de diversidad funcional. Intentando convencerlas de que son el eje central de los procesos terapéuticos de sus hijos. Acompañarlos en su proceso de duelo y entrenándoles para que se hagan cargo. Trabajó como terapeuta haciendo evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica a niños, adolescentes y adultos. Desde una postura centrada en la persona. Reconociendo sus habilidades y mejorando su calidad de vida. Hoy formó parte del cuerpo directivo de la única universidad en el país especializada. Donde trabajamos con personas con diversidad funcional. Maestra María Gabriela Carreño Herrera. Bienvenida a Abrancancha. Para Abrancancha, José Luis Vallejo Morales. ¿Qué tal amigos? Como ustedes ya escucharon las presentaciones de nuestros invitados. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la doctora Gabi y al también doctor Miguel. Me da muchísimo gusto estar en el día de hoy con ustedes en entrevista. Y sobre todo platicar de este evento que tienen en puerta. Ya decíamos, es un tabú hablar de sexualidad. Mucho más en la comunidad con discapacidad. Y bueno, van a tener una serie de talleres, conferencias y actividades que van encaminados a tanto personas con discapacidad. Familiares de personas con discapacidad. Mamás que también en la parte papás y demás. Que es en la parte de edad temprana. Hay que ir orientando a las familias de cómo interactuar. Cómo tratar este tipo de temas. Y también a la comunidad en general de diferentes niveles de educación. Entonces, me da mucho gusto recibirlos. Y que nos platiquen de este evento tan importante. Y que ahorita abren puertas a toda la comunidad poblana. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor siempre compartir contigo estos espacios. Hoy queremos compartir con toda la población que nos está escuchando. El Colegio Humanista Alfonso Reyes y la Universidad, el Centro Universitario del Clastro Humanista, abre sus puertas para recibir a la comunidad en general. Fíjate, Leo, que desde hace ya tres años, el Colegio Humanista está organizando un evento, el cual hemos llamado Humanoicos. Un poco haciendo referencia a los chicos y a estas inquietudes que tienen hoy en día. Trabajamos con el proyecto de Humanoicos desde tres grandes líneas. Que me parece que estamos no buscando respuestas, sino más bien escuchando y planteando más preguntas para toda la comunidad. Pero sobre todo para nuestra comunidad educativa. Trabajamos desde la línea del ser individual, el ser social y toda la parte del ser ecológico. Y tenemos, bueno, tres días donde también intentamos poner, pues en referencia a los chicos, cómo se maneja, cómo se maneja un congreso, qué haces tú en un foro, qué haces en un taller, cómo participas. Para que desde muy chicos, ellos empiecen también a familiarizarse con este tipo también de contextos. Así es. Y ellos participan como parte del público, también son parte de los ponentes, son parte de la organización del evento. Qué interesante. Fíjate que en el colegio tenemos diferentes proyectos institucionales que vamos realizando durante todo el ciclo escolar. La idea es que toda la comunidad educativa participe. Tenemos todos los niveles educativos. Tenemos primaria, tenemos preescolar, secundaria, bachillerato. Y bueno, hoy está con nosotros también abriendo este ciclo escolar el centro universitario del claustro humanista. La idea es que participen todos de diferentes formas. Tenemos un equipo de staff que está conformado por alumnos de secundaria y bachillerato, que este año son los que organizan también, pero también tenemos un grupo fuerte de docentes. El área de salud y el departamento psicopedagógico son los encargados de plantear toda esta dinámica en estos tres días. Y tenemos justamente este año, abrimos la convocatoria tanto para los docentes que quieran participar con nosotros, así como para alumnos que quieran participar como ponentes o que quieran dar un taller de algunos temas que también a ellos les interesan, o también abriendo estos espacios de escucha y diálogo, que es a través de los foros. Entonces, sí, este año tenemos, y que el maestro, el doctor Franco, es quien está dándoles ahí todo el cocheo para que lleven a cabo este evento, a los que están interesados en ser ponentes este año. Así es, esto me parece muy bien. Doctor Miguel, platíquenos un poquito cómo es esta experiencia de interactuar con jóvenes para que formen parte de estos eventos. Es algo que muy pocas veces se da, normalmente estamos acostumbrados que los eventos tienen que ser por gurús, por vacas sagradas, las que estén del lado del estrado, del podio, del presidio, y pocas ocasiones se les da oportunidad a los estudiantes. Digo pocas ocasiones, poquita que me comentan esto. Yo recordé hace muchos años, antes que mi tío falleciera en Paz Descanse, falleció hace 21 años, él se dedicó también a la educación, en secundaria y bachirato, y él hacía este modelo, y hizo como siete congresos en bachirato, donde los alumnos hacían toda la logística y daban las conferencias, lo hacían en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Principal, en diferentes foros, y pues eso, desde que mi tío falleció, no lo había vuelto a escuchar, entonces es muy padre regresar y encontrar que otra institución retoma esto, y los muchachos, bueno, a mí me tocó como estudiante de prepa, me acuerdo que éramos felices en la organización, pero debíamos estar en la organización del evento que en clases. Claro. Afortunadamente ha habido una convocatoria buena a partir de este año, una de esas características ha sido esa, y muchos chavos se han acercado a decir, oye, yo quiero participar, yo quiero dar una ponencia, quiero empezar a involucrarme en este medio de las conferencias, y también dar a conocer lo que quiero dar a conocer. Entonces, hay tantos alumnos que quieren participar que incluso dijimos, bueno, algunos de ellos tendrán que hacerlo por video, se harán un código QR, lo van a ver, y listo, porque hay muchísimos tanto de secundaria como de bachirato, y tocan temas interesantes que ellos mismos eligen, y temas que no solamente tienen que ver con el deporte, con la lesión, con la nutrición, que van a estar ahí, sino también temas muy interesantes que ellos mismos quieren tocar. Están poniendo sobre la mesa violencia infantil psicológica, están poniendo el feminicidio, están poniendo temas de sexualidad, están poniendo muchísimos que dicen, queremos expresarlo y queremos hacerlo. Entonces piden este apoyo, y afortunadamente, bueno, Gaby siempre es una persona que apoya muchísimo, y los estamos guiando para que den sus propias conferencias, sus propios videos, se puedan expresar, y que digan lo que quieren comentarnos ellos, ¿no? No es algo que nosotros imponemos, sino que ellos eligen los temas que les interesa, y que sea un tema que vayan a hablar de adolescente, adolescente, ¿no? Y eso es muy interesante y es muy satisfactorio. Así es, doctor Miguel. Y creo que esta parte es muy importante, que Gaby no me dejará mentir. A veces el que se dé el diálogo entre personas de la misma edad, entre pares, permite que se dé muchísimo mejor que cuando se da de adulto a niño o a joven. Esta parte que todavía tenemos de las brechas generacionales o de ciertos aspectos, creo que obviamente tiene que haber muy buena dirección, tiene que haber supervisión de qué van a dar, cómo lo van a dar, qué temas y demás, pero que puede ser un nicho de oportunidad para que se abra más el diálogo entre ellos, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate, Leo, que afortunadamente el equipo con el que cuenta el Colegio Humanista, con el que cuenta el Centro Universitario del Claustro Humanista, es un equipo, pues yo diría, de alto rendimiento. Los maestros verdaderamente se ponen la camiseta y suman con todos los proyectos. Entonces, ciertamente para desarrollar toda esta logística hay dos áreas que están trabajando como en conjunto para poder, es una chamba bien fuerte toda la que hay atrás, pero en general todos los docentes están ahí apoyando y sobre todo haciendo este trabajo de escucha. Me gustaría comentarte también que este tipo de trabajos, este tipo de dinámicas, como tú bien lo decías, no solamente son de un día o de un colegio propiamente, aunque en esta ocasión el colegio es el encargado de orquestar todo esto, contamos con el apoyo de otras universidades. Entonces, me parece que hoy la respuesta, las respuestas que tenemos que dar o que estamos obligados, quienes trabajamos en educación, es formar alianzas con otros centros educativos. Es por eso que hoy queremos hacer este evento abierto a la comunidad, participan con nosotros otras universidades que levantan la mano, que nosotros tenemos convenios con ellos y que dicen, queremos ir a platicar con los chavos, gente experta también en algunos temas, como tú bien dices, que está acostumbrada incluso a manejar un lenguaje más cercano a los chavos. Unos más cercanos, otros más técnicos y esto va generando este elemento de ir combinando estos factores. Vamos a nuestra cápsula informativa en Abrancancha, vamos a escuchar un poquito del Centro Universitario del Claustro Humanista para conocer el contexto de lo que es también la institución y por qué está interesado e involucrado a trabajar de esta manera y este tipo de temas. Continuamos en Abrancancha, amigos. Entérate. El Centro Universitario del Claustro Humanista En el Centro Universitario del Claustro Humanista asumimos como filosofía el constante desarrollo y la formación humana de los próximos profesionistas del país y nos afirmamos como una institución incluyente y transformadora, presentando una propuesta innovadora y generadora para un cambio positivo en la realidad del país. El respeto de las formas de pensar de los miembros de la comunidad es el principio de convivencia, así como el cuidado y la intención al otro, pues respetamos las diferencias ya que entendemos que cada individuo tiene una forma de pensar, ser y actuar, que les permite ser creativos y proactivos, que cada uno tiene dones y habilidades que motivan el desarrollo del ser individual y social. Todo esto con la finalidad de egresar seres humanos con una formación y sentido de vida, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, que generen acciones responsables suficientes para impactar en un mundo globalizado. El Centro Universitario del Claustro Humanista, como promotor del respeto al ser, la comunidad y del entorno, presenta a través del siguiente documento una guía normativa que promueve en todos los miembros de la institución la justicia social, la equidad, la inclusión, el cuidado de la naturaleza, la sustentabilidad y el sentido ético. En este se representa el orden y la estabilidad institucional para el cumplimiento de las funciones sustantivas de toda la comunidad educativa, por lo que su contenido no sólo describe las disposiciones normativas que rigen la organización y el funcionamiento de todas las actividades, sino que además concibe su aplicación como un instrumento para el desarrollo de la filosofía institucional y el cabal cumplimiento de la misión y la visión. Para Abrancancha, José Luis Vallejo Morales. Continuamos, amigos, en Abrancancha, después de haber escuchado la cápsula del Centro Universitario del Claustro Humanista, una de las instituciones sedes de este evento. Y bueno, como ustedes escucharon, pues en esta filosofía del Centro Universitario del Claustro Humanista, pues está vinculado y pues este evento da respuesta a toda esta parte filosófica e ideológica que tiene como interacción y misión social el Centro del Claustro Humanista. Bueno, ¿qué días va a ser este evento? ¿Cómo podemos vincularnos con ustedes para tanto las instituciones como las personas que quieran ser parte y vivir esta experiencia, acercarse con ustedes y pues sí, ir viendo esta parte y ahorita más adelante iremos también platicando un poco de los diferentes temas que tendremos en estos días, ¿no? Claro que sí, Leo. Fíjate que arrancamos el lunes 16 de octubre con una conferencia magna. Está también muy de moda y creo que no solo de moda, sino de suma interés hablar acerca de los objetivos de los ODS. Entonces, de repente queremos hacer propuestas y no sabemos exactamente cómo participar o cómo sumarnos. Arrancamos con una conferencia que va a estar a cargo del doctor Jorge Zenil, que va a estar con nosotros compartiendo esta conferencia, está abierta al público en general, en las redes sociales del colegio va a estar una liga para que puedan hacer un registro y también en nuestras redes sociales personales y con mucho gusto la vamos a dejar aquí para que la gente que esté interesada pueda hacer su preinscripción para asistir a esta conferencia que va a ser el lunes 16 de octubre a las 7 de la noche en las instalaciones del colegio. Y bueno, luego los días fuertes son miércoles 18, jueves 20, perdón, 19 y viernes 20 de octubre. Tenemos horarios amplios para que la gente se pueda acercar. En la mañana las conferencias, talleres y foros están dirigidos a la comunidad. Tenemos talleres para los más chiquitos que son de preescolar, para los medianitos que son los de primaria, secundaria, bachillerato y en la tarde tenemos varias conferencias, talleres y foros para público en general que va a estar organizando el Centro Universitario del Claustro Humanista. La idea es justamente, como tú lo decías, acercar estos temas que son de mucho interés para la comunidad en general sin importar su condición o su discapacidad. Y fíjate que nos dábamos cuenta charlando con los chicos que ahora están cursando las diferentes carreras en la universidad, de cuánto les habían hablado de sexualidad, de cuánto se les había involucrado en movimientos sociales, de cuánta información tenían incluso de los objetivos sustentables o si sabían de qué manera podían contribuir también ellos porque hoy tienen unas excelentes ideas. No, fíjate que no se les había acercado a estos temas. Entonces, queremos abrir estos temas que me parece a mí son de índole general, nos involucran y nos impactan a todos y creo que todos podemos aportar y sumar a este tipo de eventos. Y sobre todo también recordar aquí a nuestros amigos, no lo conocen nuestros amigos televidentes, pero el Centro Universitario del Claustro Humanista nace precisamente con el objetivo de atender a la comunidad con discapacidad, con la comunidad con discapacidad, tanto intelectual como de diferentes formas de aprendizaje y precisamente este es su principal objetivo. Entonces, por eso lo que comentabas, Gaby, no se les había acercado a un porcentaje porque es tanto comunidad con discapacidad como sin discapacidad los que están en el Centro Universitario del Claustro Humanista y, bueno, creo que este elemento había que hacer un paréntesis para que entendieran por qué les dices que no les habían acercado a estos temas. Sí, es correcto. Y, bueno, fíjate que a raíz de todo esto el Centro Universitario está teniendo un impacto no solamente en esta inclusión social, que es lo que buscamos, como tú bien lo comentas, tenemos alumnos con o sin discapacidad, pero también estamos abriendo las puertas. Te decía hace un momento que en la escuela tenemos mucho talento y, bueno, el doctor Franco hoy también trae una primicia porque va a abrir un diplomado, el doctor Franco también trabaja con nosotros en el Colegio Humanista Alfonso Reyes, pero él trae un diplomado de uno de estos temas que trae muchos tabús todavía en nuestros días y que es avalado justamente por el Centro Universitario del Claustro Humanista. Sí, y que todo otro tema y que yo creo que poco a poco también iremos desarrollando. Nos daría oportunidad y tiempo de hablarlo en un programa especial, pero pues vaya dándonos un poquito de primicias, doctor Franco, sobre este próximo diplomado. Claro, es el diplomado en sexualidad humana que se van a tocar aproximadamente 20 módulos desde anatomía y fisiología, está pasando por género, por infecciones de transmisión sexual, antifecundativos, bueno, son muchísimos temas, son 20 y se va a dar de una forma en línea y vamos a dejar abierta esta posibilidad de que de vez en cuando podamos vernos de forma presencial para hacer algún tipo de taller o de actividades. Es un diplomado que dura 120 horas y que estamos aperturando y, bueno, siempre agradecer el apoyo de Gaby, por supuesto, para este evento. El tema es un tema tabú, es un tema que no se toca mucho, es un tema que en México todavía tiene ciertos rezagos. Así es. Y que definitivamente la sexualidad influye en toda nuestra vida, no solamente en la vida sexual, sino en toda. Y lo manejamos desde un parámetro biológico, psicológico y social y siempre basándonos en la ciencia. Nunca haciendo creencias propias, nunca, sino decir esto es lo que dice la ciencia y cada quien desde sus valores, desde su educación, desde sus creencias, toma las decisiones más adecuadas y está abierto a todo tipo de gente. Ok, para público en general. Público en general, de todas las edades, sin ningún problema, el caso es que tengamos esta apertura para educación en la sexualidad. Perfecto, me parece muy bien. Y pues ya también iremos abordando un poco más a detalle en otras emisiones, en otros programas, pues un poquito más de este diplomado. Y bueno, ¿en dónde está ubicado el Centro del Claustro Humanista? ¿Los eventos van a ser presenciales, van a ser en línea? ¿Cómo son estos eventos de la semana? Pues mira, la dinámica de la semana está planteada definitivamente presencial. Ok. Ciertamente hemos desarrollado muchas habilidades en la pandemia, ¿no? Sobre todo en el uso de la tecnología, pero veníamos platicando fuera del aire que esta parte del contacto humano, ¿no? Esta interacción en el uno a uno, en la convivencia, escuchando y conviviendo con otras ideologías, es algo que no se aprende en ningún libro. Así que van a ser de manera presencial para la comunidad, para todos los papás que nos están escuchando, que son parte de la comunidad del Colegio Humanista. No tendremos otros horarios, serán los mismos, los chicos llegarán a las 8, harán un inicio del día, pasarán a las conferencias que inician a las 9 de la mañana, tienen una duración de una hora aproximadamente, luego tendremos un pequeño break para que los chicos tomen agua, se hidraten, desayunen un poco y a las 10 y media arrancaremos con los talleres. Los talleres donde los chicos puedan manipular, donde puedan experimentar y puedan hacer diferentes productos con diferentes temas, desde el ser individual, el ser social y el ser ecológico. Y finalmente tenemos los foros donde son estos debates y estos espacios de escucha. Y por la tarde, a partir de las 3, tendremos conferencias, talleres y foros. Les haremos llegar con mucho gusto todos los temas, tenemos 25 ponentes estos 3 días, entonces, bueno, es bastante nutrido todo lo que vamos a abordar. Excelente, me parece, muy bien. ¿La ubicación del Centro del Claustro Humanista? Claro que sí, estamos ubicados en San Pedro, Cholula, estamos sobre la 12 poniente, 706, también hay entrada por la 14, donde van a ser las conferencias magnas, cerraremos el día viernes a las 7 de la noche con una conferencia magna, fíjate Leo, con un tema bien interesante, este hackeo ético, ay, no lo hay, qué tan válido es, quién lo puede hacer, es un tema también ahí bien interesante, incluso abarca temas legales, vamos a cerrar con esta conferencia y bueno, dejaremos en la página del colegio también para todos los papás que nos quieran seguir y toda la comunidad que esté interesada en asistir, estaremos dejando ahí los links para hacer el registro y el programa para las conferencias que les interesen. Perfecto, este, Gaby, doctor, este, Miguel, me da, pues, mucho gusto y que pues sea todo un éxito este evento y bueno, ya el tiempo siempre es nuestro máximo enemigo en medios de comunicación, en televisión y pues, pues, aproximadamente un minuto, un poquito menos de cada quien, una breve conclusión para ya cerrar y despedir este programa. A mí nada más agradecerte como siempre esta apertura que tienes para hacer promoción, me parece a mí, de la educación. esta debe ser la puerta y la respuesta a los problemas que nos aquejan hoy como sociedad. Invitar a todos los papás que nos están escuchando, a todo el público general, queremos hacer alianzas también con secundarias y preparatorias que están dentro de nuestra zona para que vengan con nosotros y sumemos esfuerzos y sumemos también estrategias. Excelente, Gaby, doctor. Muchísimas gracias, por el espacio, en verdad, muchísimas gracias y recuerden que el diplomado en sexualidad se inicia el día 18 de noviembre que es sábado para que estén al pendiente, ahí están los números telefónicos que los vamos a dejar para cualquier tipo de información y en verdad, muchísimas gracias, esperamos que nos veamos pronto. Al contrario, claro que sí, muchísimas gracias y pues también esperamos que muchas escuelas, muchos amigos se interesen, se acerquen a este evento que está pues muy bien organizado, que como bien dice Gaby, hay muchísimo trabajo detrás y que pues es diferente, permite que de una manera más cercana de personas también de la misma edad puedan interactuar con jóvenes, con niños y sobre todo incorporar desde la educación básica, desde la primaria hasta la universidad en este tipo de actividades, normalmente pues estamos acostumbrados que pues este tipo de eventos pues ya es en nuestra edad adulta y con otras modalidades y creo que esta parte de vivirlo y de interactuar en todos los niveles educativos pues creo que lo hace muy muy importante, muy interesante, innovador en este contexto y pues me da muchísimas gracias, me da mucho gusto y le agradezco el que hayan estado en este estudio de televisión, tanto al doctor Miguel como a Gaby para poder pues difundir esta información, también agradecer a Edgar Campos en la transmisión de este programa, en la traducción de lengua de señas mexicanas y también al CEMERI por permitirnos tener este colaboración y pues llegar a toda la comunidad de pues nuestro estado, de nuestra población y este a la comunidad con discapacidad también auditiva. Pues muchísimas gracias amigos, recuerden nos vemos dentro de ocho días, próximo martes en 18.1 y 118 de Megacable. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Leonardo Vargas Vallejo se despide de ustedes. Abra en Cancha 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 Gracias por ver el video